¿Qué fue de mi generación? ¿Qué fue de aquellos sueños? ¿Dónde está la ilusión? Y no sé qué pasó, mi afla no se apagó No entiendo a mi generación ¿Qué fue de mi tranquilidad? Si sé que no hay futuro y solo hay una verdad Y tú tenías razón, falta acción Es más importante del hoy Oh, eso sí, dolor Oh, lo digo si rincón ¿Qué fue de ti mi corazón? ¿En qué momento vino el viento? Que todo se llevó Yo no sé qué pasó La llama se apagó ¿Qué fue de ti mi único amor? ¿Cómo es tu vida? ¿Ahora es que cambió? ¿Crees que conmigo sería flor? Oh, eso sí, dolor Oh, lo digo si rincón Oh, lo digo si rincón Oh, lo digo si rincón ¡Suscríbete al canal!